Hola mis queridos seguidores y espectadores. Bienvenido por primera vez al canal de noticias preciso e imparcial más esperado del mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. Los antiguos amantes a Atayu Lusoy, Sarina Isarkaya y Keran Bursin se cocinaron en el mismo lugar en Etiler. Keran Bursin hizo una declaración muy sonada sobre Sarina Isarkaya, con quien estuvo juntos durante cuatro años y rompió en 2019. Muchos nombres del mundo de las celebridades, Sarina Isarkaya, Atayu Lusoy, Keran Bursin, Isukan, Alakel, Deniz Bulutsuz, Eidis, Berraktuzunatak, Taro Emir Tekin el Kernanolu estuvieron entre los que asistieron a la noche. Serena y silencioso. Sarina Isarkaya, que inició una nueva relación con el músico Metdemir, que se hizo popular con la canción Ate Sefayum, había estado anteriormente enamorada tanto de Atayu Lusoy como de Keran Bursin. La bella actriz, a quien se observó de buen humor, no respondió a las preguntas sobre la noche pisti al salir del lugar. Apareció en un evento de verano de fotógrafos celebrado en Etiler. Alabanza por tu viejo amor. Keran Bursin dijo sobre la bella actriz, con quien estuvo juntos entre 2005 y 2009, Amo a Sarinaí. Es una persona maravillosa, la amo mucho. Conocí a Atayi por primera vez, es una persona extremadamente dulce. A Atayu Lusoy, Sarina Isarkaya y Keran Bursin, que suelen aparecer en la agenda de las revistas por sus amores y relaciones pasadas, se reunieron anoche en el mismo lugar en Etiler. Este encuentro casual entre ex amantes dejó huella en la noche. Keran Bursin, uno de los nombres más sonados de la noche, llamó la atención con las declaraciones que hizo sobre Sarinaí Sarkaya, con quien mantuvo una relación durante cuatro años y rompió en 2019. Bursin elogió a su ex novia y dijo, Amo a Sarinaí. Es una persona maravillosa, la amo mucho. Conocí a Atayi por primera vez, es una persona extremadamente dulce. En el evento en Etiler también aparecieron muchos nombres famosos. Sarina Isarkaya, A Atayu Lusoy, Keran Bursin, Isukan, Alakel, Deniz Bulutsuz, Eidis, Berraktuzunatak, Taro Emir Tekin el Kernanolu estuvieron entre las celebridades que asistieron a la noche. La noche en la que estos nombres se unieron generó un gran impacto en el mundo de las revistas. Sarinaí Sarkaya, quien recientemente comenzó una nueva relación con el músico Meddemir, anteriormente había estado enamorada tanto de Atayu Lusoy como de Keran Bursin. Si bien Sarkaya llamó la atención con su actitud alegre durante toda la noche, evitó responder a las preguntas de los periodistas sobre la noche pisti después de abandonar el lugar. La noche tuvo lugar en un evento de verano organizado por un fotógrafo en Etiler. Este evento, al que asistieron muchos nombres famosos, fue seguido de cerca por la prensa sensacionalista. Los famosos vivieron momentos agradables durante toda la noche y se tomaron muchas fotografías. Keran Bursin y Sarinaí Sarkaya mantuvieron una relación de larga duración entre 2005 y 2009. Aunque los dos se separaron más tarde, su amistad continuó. Las palabras elogiosas de Bursin sobre Sarkaya revelaron que no había resentimiento entre los ex amantes. A Atayu Lusoy y Keran Bursin, que se reunieron por primera vez durante la noche, llamaron la atención por su actitud sincera. Bursin dijo sobre Lusoy, conocí a Atayu por primera vez, es una persona extremadamente dulce y expresó su placer por conocerlo. Sarinaí Sarkaya, quien llamó la atención con su actitud alegre al salir del lugar, atrajo una gran atención por parte de los miembros de la prensa. Sarkaya, que dejó sin respuesta las preguntas sobre su nueva relación y sus ex amantes, se dirigió rápidamente hacia su vehículo. El evento en Etiler fue testigo de un desfile de estrellas del mundo de las revistas. La noche, en la que se dieron cita nombres ilustres, fue testigo tanto de momentos entretenidos como de declaraciones destacables. Los acontecimientos de la noche fueron ampliamente cubiertos por la prensa sensacionalista. Las celebridades que asistieron al evento deslumbraron con su elegancia. El elegante vestido de Sarinaí Sarkaya, el atrevido estilo de Alakel y el asertivo atuendo de Isukam fueron algunos de los detalles que dejaron huella en la noche. Denis Bulutsuz y Eidis, que estuvieron entre los nombres que asistieron a la noche, llamaron la atención con sus actitudes sinceras. El dúo pasó tiempo juntos durante la noche, revelando su amistad. Berrak Tuzunatak, otro nombre famoso que asistió al evento, añadió color a la noche con su estilo colorido y enérgico. Tuzunatak también llamó la atención por su energía positiva. Taro Emir Tekin el Kernanolu, que asistieron a la noche, conversaron durante mucho tiempo y vivieron momentos agradables. El encuentro de ambos añadió un color diferente a la noche. A Atayu Lusoy, que asistió al evento, fue apreciado por su estilo sencillo y elegante. Lusoy llamó la atención por su actitud comprensiva durante toda la noche. Los momentos divertidos y memorables vividos a lo largo del evento fueron seguidos de cerca por la prensa sensacionalista. La reunión de nombres ilustres hizo que la noche fuera inolvidable. Las declaraciones elogiosas de Keran Bursin sobre su exnovia Sarina y Sarkaya fueron uno de los detalles que dejaron huella en la noche. Las sinceras palabras de Bursin encontraron amplia cobertura en la agenda de la revista. Sarina y Sarkaya, que inició una nueva relación con el músico Meddemir, llamó la atención por su actitud alegre esa noche. Sarkaya, que dejó preguntas sin respuesta sobre su nuevo amor, pasó un rato agradable durante toda la noche. Muchos nombres famosos tomaron poses sinceras y divertidas durante todo el evento. Estos momentos encontraron una amplia cobertura en las redes sociales y fueron colmados de me gusta por parte de sus seguidores. Este evento en Etiler tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas. La prensa sensacionalista cubrió ampliamente la reunión de nombres famosos y los momentos divertidos. Sarina y Sarkaya, que dejó sin respuesta a las preguntas de los periodistas al abandonar el lugar, se dirigió rápidamente hacia su vehículo. Esta actitud de Sarkaya encontró amplia cobertura en la prensa sensacionalista. Uno de los detalles llamativos fue que no hubo tensión entre los ex amantes durante toda la noche. Las actitudes amistosas de Keran Bursin y Sarina y Sarkaya fueron apreciadas en el mundo de las revistas. Otras celebridades que asistieron al evento incluyeron nombres como Isukan, Alakel, Denis Bulutsuz, Eidis, Berraktuzunatak, Taro Emir Tekin el Kernanolu. Estos nombres tuvieron momentos divertidos durante toda la noche. Las fotografías tomadas y los momentos vividos durante el evento tuvieron amplia repercusión en las redes sociales. Los seguidores de nombres famosos colmaron sus publicaciones sobre la noche con me gusta y comentarios. Los detalles del suceso fueron seguidos minuciosamente por la prensa sensacionalista. La ropa usada por nombres famosos, momentos íntimos y declaraciones notables estuvieron entre los temas más comentados de la noche. Parece que este evento en Etiler dará mucho que hablar en el mundo de las revistas. La reunión de nombres famosos y los momentos divertidos seguirán de cerca la prensa sensacionalista. La diversión y los momentos memorables vividos a lo largo del evento dejaron huella en la noche. La reunión de nombres ilustres y los momentos íntimos dejaron huellas inolvidables en el mundo de las revistas. Si quieres estar informado sobre muchos más famosos, por favor expresa tus opiniones en los comentarios. Adiós. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos, adiós. Te amamos.